Hola amigos, hoy les traigo un video de cómo configurar Installer, que es otro instalador como Cydia, que en el otro video de cómo configurar Cydia, se los mostré cómo bajarlo. Para los que no los vieron, está dentro de la source de iSpace, o sea, si la tienen agregada, lo buscan en el buscador Installer y les va a aparecer. Installer 4. Bueno, la primera que hacemos es, lo abrimos, ¿está bien? Bueno, nos vamos a source y vemos que tenemos una sola, ¿no? Que es la de RipDev. Bueno, les quiero mostrar la página oficial de los que revivieron Installer, que se llama InfinityDevTeam. Para entrar, pongan en Google InfinityDevTeam o Infini-Dev.com. Bueno, la primera que hacemos es, abrir Installer y la source. Ponemos Edit y el más. Y acá escribimos, Repo. No, no, no. Es, Grip. Después le voy a dejar abajo, Grip. 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 Bueno, ahora le ponemos Aceptar y el signo de recargar acá arriba, ¿sí? Ahora vamos a source y vemos que acá lo tenemos. Ahora le damos otra y le ponemos. Es alwaysiphone.com barra installer. Bien. icky. aceptar y recargar. Y ahora ponemos agregar y... bueno, creo que no hay ninguna más. Bueno, si hay una más que la pueden encontrar en esta página, no recuerdo cómo se llama... Ah, este. ifrostdev.co.cc barra repo. Bueno, difícil. Vamos a escribirla. ifrostdev.co.cc barra repo.x Perdón que no tengo música, pero estoy con la netbook ahora y acá como lo puedo formatear no tengo música. Bueno, una vez que está esta ahí, le ponemos a aceptar y recargar. Le damos a source y ya las tenemos. Acá en task las están refrescando. Tarda un poco, no sea un problema. Puede ser que alguna de las repos que den les dé error, pero... ...es depende del aparato que tengan y el firmware. Si no, funciona perfectamente bien. ¿Si? Bueno, mientras les recomiendo que entren a mi página... ...exo se... ...fueraverdapool.co.cc y... ...a comunidadyaybreak.com La verdad que... ...es muy buena esta página. La recomiendo porque... ...es la mejor página que da exclusivas... ...sobre... ...eh... ...iDevice. ¿Si? Y la verdad que... ...están creciendo cada día más esta comunidad. Así que... ...se las voy a dejar en la descripción del video. Bueno... ...una vez que carga... ...bueno, me dieron mal dos cosas, pero tengo una... ...bueno, vamos a categorías... ...y ponemos... ...eh... ...all package. Acá pueden ver que hay unos cuantos... ...que... ...hay algunos... ...algunos que no funcionan... ...pero... ...porque son viejos... ...pero... ...igual... ...pueden ver... ...acá el... ...móvil... ...notifier... ...que... ...el... ...patch... ...patcher... ...me gusta. El...móvil... ...notifier... ...son notificaciones tipo... ...IOF5... ...pero... ...a mi me lo alienta un poco... ...no me gusta mucho. El... ...patch...patcher... ...está muy bueno... ...está hecho por... ...eh... ...ipetri... ...rp3... ...y... ...ahí le pusimos a instalar... ...el instalo... ...si vemos... ...este... ...si vemos... ...ya está instalado... ...si... ...podemos instalar... ...package... ...y acá está... ...page...patcher... ...ahora... ...iríamos... ...ahora lo que hay que hacer... ...eh... ...es... ...re... ...reiniciar... ...el Springboard... ...y... ...ya estaría funcionando... ...perfectamente... ...da un efecto... ...de pasar a la página... ...como yo no tengo... ...el SD settings... ...todavía... ...como lo puedo restaurar... ...no lo puedo... ...re... 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 ...reiniciar... ...el Springboard... ...bueno amigos... ...eso es todo... ...espero que les haya gustado mi video... ...gracias...